No obstante que la cancelación de la llamada reforma educativa llevaría a un costo por alrededor de 50 mil millones de pesos, algunas asociaciones civiles, como la Superación Ciudadana Quintana Roense, su ciclo, respaldaron la decisión tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para derogar esta normativa y cambiarla por una plataforma de reglas que estén socializadas y acordes a la realidad que enfrentan los docentes en el país, dijo Carlos Miguel Sandoval Sánchez. El presidente, en funciones de la Suciclo, estableció que no se puede dejar al país sin ley de educación, por lo que considera que la cancelación de la anteriormente impuesta solo fue para dar un paso para una nueva reglamentación que habrá de ver formas integrales y no solo de control laboral para un ejercicio político. Sí, eso lo ha comentado, se deroga la ley, pero se tendrá que presentar una nueva ley, porque no podemos derogar la ley y quedarnos sin ley educativa, porque eso obviamente no es lo correcto. Tendrá que presentarse una nueva ley y lo ha dicho, tendrá que ser con la participación de los maestros, quienes conocen y saben, las gentes intelectuales, los de opinión, los de cultura, la gente que al final conoce de la materia y puede adaptarse y que responda a la necesidad de México y a la necesidad de los diferentes regiones. Yo te decía, el examen lo aplicaron de manera general, no puedes aplicarle un examen a unos docentes de Cancún, a unos docentes de Río Hondo. El presidente de la subciclo, Carlos Sandoval, señaló como importante que se aclare que ocurrió con 16.075 millones de pesos del programa de la reforma educativa, además de 13.558 millones de pesos más en fortalecimiento de la calidad educativa, 4.000 millones de pesos para capacitación y difusión de la reforma, para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, más 4.216 millones de pesos para el programa de evaluación docente, otros 3.000 millones de pesos más para publicidad y spots de radio y televisión, así como 1.618 millones de pesos para el programa de evaluaciones de la calidad de educación, entre otros rubros más. Y si vamos en función de la escuela de calidad como para tener un rendimiento, tampoco ha sido. ¿Por qué? Porque el dinero que se invirtió para escuelas al centro y escuelas de calidad nunca aterrizó en las escuelas. Y ese es un tema que se ha pedido que se revisen los estados quienes se prestaron a que ese recurso no llegara y que no se aplicara. Y revisa las escuelas. Tenemos pizarrones que se están cayendo, no tenemos ventilación, no hay red hoy día satelital de internet que pueda cubrir la necesidad de lo que se necesita. Hoy nosotros debemos de tener un cañón para que trabajemos de manera directa con todos los aprendizajes que hay en las redes y en las escuelas no lo existe. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.